Cada año realizan un viaje desde las costas de Chile hasta las de Baja California Sur para perpetuar su especie. Son las tortugas laúz. Son tortugas que pueden llegar a medir varios metros de largo y pueden sobrevivir a temperaturas de 10 grados centígrados en el agua y menos. Y para su viaje, para que no sea en vano, estos son los esfuerzos que se hacen aquí, en México, para protegerlas. En la comunidad de Agua Blanca, municipio de La Paz, Baja California Sur, comenzó la temporada de anidación de la tortuga laúz, la más grande del mundo. Las cámaras de cadena 3 captaron un ejemplar de más de 2 metros de largo que recorrió más de 300 metros tierra adentro para anidar y desovar a más de 80 centímetros de profundidad 55 huevos del tamaño de una naranja. Debería bajar con unos 500 o 600 kilos eso por seguro. O sea, esa de ahorita, unos 2 metros de largo. Sí, unos 2 metros de largo y de ancho, tenemos, ¿qué será? Un metro y medio. Un metro y medio más o menos. Ya que desovó la tortuga, cachamos los huevos, los ponemos en bolsas y los vamos a llevar a una envernadero. Ahí estamos monitoreando las temperaturas para que nacen mejor. Debido a que está en peligro de extinción, se ponen marcas a las tortugas. Le cortamos los huevos y le damos su, si no está marcada la tortuga, le ponemos sus anillos y es una chance de saber a dónde va o la pueden ver en otras partes. Viajan desde la parte sur del continente americano, lo que pone en riesgo su vida por el largo viaje. La tortuga marina más grande del mundo y normalmente se desplaza de las costas de Chile hasta acá, más al norte de Baja California. El desarrollo de las crías laud tarda alrededor de dos meses, por lo que los huevos permanecerán protegidos en un invernadero. Van sobre su cabeza, va sobre la arena y a veces se regresa. No le gusta la arena porque a veces hay mucha basura, a veces hay gente que hace fogatas en la playa y también se regresa. Durante los operativos de protección a la anidación de la tortuga marina, llevado a cabo por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Organizaciones Civiles, llevaron un registro de más de 2.300 nidos protegidos de tortuga golfina, 5 de tortuga prieta y el mismo número para la UD. Desde Agua Blanca, municipio de La Paz, Baja California Sur, Germán Medrano Vargas, Cadena 3.